De todo el universo me tuvo que tocar aquí Pa' mi no es solo la ciudad, es todo el mundo Si, me parecen a un seabundo Con esas formas de vida mejor me vuelvo un vagabundo De todo el universo me tuvo que tocar aquí Pa' mi no es solo la ciudad, es todo el mundo Si, me parecen a un seabundo Con esas formas de vida mejor me vuelvo un vagabundo Aquí no hay júbilo, no Más bien un par de testículos que me indican que es lo que tengo que hacer Solo yo me ordeno, fuck you si lo intentas Cuando te hablo siento que lo hago con una pared Tu mente corta, me hace sentirlo Mi otro yo me dice basta, ya de juegos vamos a escupirlos Una patada al estilo de aquí Clásico como un mafioso italiano comiendo espagueti Mi rima reina es como Nefertiti Tú dime que carajos con tu Dios Una recopilación de mentiras Pa' tratar de olvidar tus pecados más fétidos No dejaré mi música ni por los siglos de los siglos fumando un plasma Gustan los buenos cerebros como un zombie en Walking Dead Primas como disparos de shotgun right on your head Odio lidiar con el personal, más tengo juice como Piki Si, como Piki En lo personal me da ganas de vomitar toda esa shit de la sociedad, homie Más algo para divertirme un rato Ya tiene rato que este hitman dejo de ser un novato Hitman en el track, por supuesto Agente Puri se ven pipen en el beat Crudo como Caterpillar en tu rostro No soy a la defensiva, pero escupo ofensiva Porque así me trata la vida o por lo menos mi suerte Por eso a veces tomo las riendas Pero pa' aventarlas a otro lado a ver por donde se pierden Tengo las ansias del viernes, los planes de lunes ¿Tú crees que me divierte? Fuck, pues no Mejor me voy a dar un rol, voy a perderme en un beat De todo el universo me tuvo que tocar aquí Pa' mí no es solo la ciudad, es todo el mundo Si, me parece nauseabundo Con esas formas de vida mejor me vuelvo un vagabundo De todo el universo me tuvo que tocar aquí Pa' mí no es solo la ciudad, es todo el mundo Si, me parece nauseabundo Con esas formas de vida mejor me vuelvo un vagabundo Pa' mí no es solo la ciudad, es todo el mundo Viviendo en medio de la incertidumbre Mi rutina y mi costumbre es traer un toque y lumbre Me elevo con el humo que sube Son cosas que hacen siempre dichoso a este hombre Quien no vive sin que dude Mi rutina y mi costumbre es traer un toque y lumbre Mezcle heterogén en muchedumbres No olvido lo que tengo, me olvido de lo que tuve Como en un ataque de ansiedad, el sudor frío Si recuerdo lo que era mío me pierdo en un río De nostalgia, recuerdos y toda esa bullshit Lo único que quedó aquí fueron las cosas que quise Las cosas que hice, las cosas que puse Cual bus, le pise y deshice Mis ataduras a uno que otro medio social Yo escribo mis letras, mis pasos son quienes practican el freestyle Vivo chilling con enfoque en la escuela motorro Despierto como un lince por la noche y borro todo con un toque No hay socorro ni auxilio With this motherfucking dope acompañado en el exilio Pasando desapercibido entre la muchedumbre Llaves lumbre, hierba en mi bolsillo, ni uno de doscientos A mí la gente que sucumbe me enerva Inadvertido y real, sin camuflaje, como mambo en el desierto Viviendo en medio de la incertidumbre Mi rutina y mi costumbre es traer un toque y lumbre Me elevo con el humo que sube Son cosas que hacen siempre dichoso a este hombre Quien no vive sin que dude Mi rutina y mi costumbre es traer un toque y lumbre Mezcle heterogéne en muchedumbres No olvido lo que tengo, me olvido de lo que tuve Como molestan los insectos que no pueden ver De una vez que está todo jodido Fumo un fruto prohibido en un fruto podrido O en un blonde blueberry, mi dedo amarillo Aquí no hay lágrimas, aquí más bien hay lágrimas y menos Por el contrario, ustedes al bombardearlos Lloran más que con gas lacrimógeno No somos más homies, pero ustedes sí son menos en el micrófono No entienden gritar esta jerga en su oreja con un megáfono Colaboro con pocos, ustedes muchos son desgracia Mi oído se cierra automáticamente ante las palacias Bobo, soy iracundo Inundo mis neuronas con humo como dios a la tierra Me estoy quedando calvo como el güey del Facundo Y todo es culpa de esta hermosa vida, hija de perro Viviendo en medio de la incertidumbre Mi rutina y mi costumbre es traer un toque y lumbre Me elevo con el humo que sube Son cosas que hacen siempre dichoso a este hombre Quien no vive sin que dude Mi rutina y mi costumbre es traer un toque y lumbre Mezcla heterogena en muchedumbres Me olvido lo que tengo, me olvido de lo que tuve Música Me gustan los excesos, cosas que me elevan Mi mente es fría, man, en mi mente nieva Mi corazón es de fuego, mi pecho todo un haberno preparado Pa' estrellarme como un muñeco de pruebas El mundo pésimo como la peli de Batman de Clooney Lo mío clásico pa' siempre como Tommy Jerry Cuando digo siempre, siempre, así que don't worry Líneas largas como el Dick de Ron Jeremy Esta vez sentirán todos ustedes estácides Me ves soltar mierda más mala y dañina que lo que el cáncer es Me cansé de toda la flacidez que sostiene los cimientos del hip hop de mi entorno Y pues decidimos hacerles esto Con un tono de arrogancia y otro tono modesto Escribiendo y sin más pretextos Las encajo limpias como en el mentado baloncesto Y no hay razón para sentir que hay discrepancia Desde la infancia que me dejó llevar por mi excelencia Estoy más solo que un cactus, es fruto de mi arrogancia Pero para ser sincero en mi sendero, no hay razón para sentir que hay discrepancia Desde la infancia que me dejó llevar por mi excelencia Estoy más solo que un cactus, es fruto de mi arrogancia Pero para ser sincero en mi sendero, yo primero No es dinero lo que era, no es dinero Lo primero es ser sincero en mi carrera Verás, si suelto un verso tenaz Es porque traigo desde el parto un artefacto voraz Y ese es mi método Pa' escupir manjares directo al micrófono No hay secreto jamás ser como el resto, nah Y es que deben ser los efectos del cannabis O el efecto que quedó en mi cuello por tu lápiz labial Mujer, lo que me hace enloquecer Mi lírica como un masaje efímero, pequeño placer Mi meta hasta ahorita tan solo es hacerlo bien He dejado muchas cosas por esta shit bro Elegí el cuaderno y el porro en un lugar de falsos friends Aquí no hay hoes ni Rolls Royce No me importa que te guste En realidad puedes meterte en el culo todos tus thumbs up Todos tus thumbs up Y no hay razón para sentir que hay discrepancia Desde la infancia que me dejo llevar por mi excelencia Estoy más solo que un cactus, es fruto de mi arrogancia Pero para ser sincero en mi sendero No hay razón para sentir que hay discrepancia Desde la infancia que me dejo llevar por mi excelencia Estoy más solo que un cactus, es fruto de mi arrogancia Pero para ser sincero en mi sendero yo primero ¡Suscríbete al canal! 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 Desde siempre, como siempre Desde siempre, baby como lo sientes Siéntelo y préndelo, reprodúcelo Es música en un blog, escúpelo y fúmalo Pásalo y pásalo y pásalo en tu room Siéntelo y préndelo, reprodúcelo Es música en un blog, escúpelo y fúmalo Pásalo y pásalo y pásalo en tu room Pásalo y pásalo Mi lírica es armónica, maceja fónica La que presume es temática cerca del mundo que se hunde Respectiva meta olvidar su perfume Y hallar alegría en esta crisis existencial Que me consume No me digas que no pesa la vida No me digan que no pasan los años ni nada No me digan que ya no debo de fumar sativa Y me digan que no haga de mi vida lo que me venga en gana Si yo no tengo nada que perder así de simple Me siento atado siempre en la misma cadena Las penas son las mismas y la suerte va de ruina No me llama nada, solo disfrutar y llegar a la cima Que los premios sean inútiles al borde del abismo Y no sé si soltarme y ver que viene o seguir sosteniéndome en la orilla de la cusca y de la lucidez Desaparece siempre que el problema queme Quiero irme a olvidarme Suena mal pero simplemente en hacer yo no lo pedí Soy de triunfarme en a veces de ahogarme Más en compañía de mis neuronas no requiero sucumbir Mi lírica es armónica más deja fónica la que presume Es temática cerca del mundo que se hunde Respectiva meta olvidar su perfume Y hallar alegría en esta crisis existencial que me carcome Y hallar alegría en esta crisis 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 Viviendo chilling con THC en el coco Menesteres como este en realidad hay muy pocos Yo fumo por si la vida parece mierda Solo para aliviar cualquier tipo de sofoco Un rollo entre colegas What's up, rise me revuelco más en el beat Que tu zorra en el king size Me prendo un fly me, mente rises Levanto el puto dedo antes de entrar de nuevo en crisis Yo tengo un estilo que ni M ni el Uncle Ronnie Lo mío suena sucio, honey, heavy and funny Fucking bitch, devoro tu hit Soy el Tyler de Pitt Moviendo la cabeza me prendo otro split For me, disfrutando de cosas tan buenas como el sex Yeah, esto así es Parece fácil pero es complicado como un juego de NES Es lo que ves, sucio y siempre con estrés Viviendo en la cuerda floja with all my fucking excess Como habrás notado no es necesario tanta high quality Hacemos mierda que solo habla con reality Nasty shit, but esto significa brutality Esta cosa es grande y sencilla Compleja como la orquídea Mera de maravilla con todo como con mi familia Soy un Vivian pinche gordo en plenos días de vigilia No somos nada y eso sí que lo sé Tus letras se ven superadas con las que yo escupí a los 12 La diferencia entre alguien que sí conoce Yo un motherfucker que no sabe hacer nada y tan solo es un poser Mis liricas se contorsionan más que Emily Rose Y dan miedo, sí Sin aim o sin glamour, sin fucking estilo fancy Será su final fantasy, bitches van a sentir pavor mi Estilo estétrico como Sin City Esas lucias strippers deseran haber sido como Hello Kitty Corto cabezas como Kiro o Enkibili Segrego del sistema cada vez más pinche capacity Más el aspicity que Ralph Digny Un puto megalómano asqueroso como Steve y Griffith Ustedes sin estilo propio como Roger Smith Deberían admitir que su shit no le llega a mi shitsu Rap hace fitness, el mío practica ninjutsu Escribo con pulso, mis business con pulso como su Muñeca en su pene mientras vomitan Un kleenex lo mío es tranquilo como un toque después de la diner Soy bueno como Flanders, actitud de vender Ustedes jugando en la barra siempre como un bartender Hago rap y eso me convierte en rapero Tú haces rap, ok, eso no te sea mi amigo, de acuerdo No sé que pretenden aprendiendo a arreglármela solo Sin un crew de cholo, sin amor, sin apoyo y sin oro No es que sea un amargado, es que escribo mejor enojado Con un cigarro de María pa' desconfiar de todo Soy como un sociópata repelente de gente De frente a todo lo que encuentre inteligente y paso Diferente en este medio ambiente, inteligencia lo demente Con el estilo de Charles Manson ¡Gracias por ver el video! Rap real, el que estás escribiendo Tranquilo con un toque y un café en tu cuarto Es un providers man, un posmelody en la casa Rap real es mi trámite, me quítate de en medio antes de que te vomite Es en serio todo lo que hay en mi comité, mi rap tan bueno que simplemente no compite Primer intento por ahí del 2000, que querían si solo conocía a Eminem y a Dr. Rhee Logré escribir como en seis años de ahí, si aumentas otros seis me ves aquí Y es lo que hay, camuflaje perfecto en el mundo como masacre en un carnaval Soy de los pocos que no venden sus ideales Es más bien transparente lo que escuchas y ves igual Y me tiro en la cama con la pijama todavía abajo y me preparo un café Pienso que las groserías son el idioma del alma De música, drogas y resistencia se conforma mi fe Así que el puto estrés no aturde La vida light y sin exceso simplemente me aburre Siento como las letras se me escurren, mas nunca escribo de cosas que a mi no me incumben La estupidez me enerva, preparo mi libreta en rollo un cigarrillo de hierba Despiadado utilizando mi jerga, tomo el lapicero y tígoras y voy a pasarme de verga Speeding falla son los trips por mi weed, patadas de 360 grados Como Lee, fucking MCs, wax wannabes Los haré alejarse de aquí dando saltitos como un wallaby Speeding falla son los trips por mi weed, patadas de 360 grados Como Lee, fucking MCs, wax wannabes Los haré alejarse de aquí dando saltitos como un wallaby Si, si, igual a mi Ustedes no me hagan reír Hip hop es lo que vivo, yo no tengo que fingir Motherfucker, cállate la boca Novatos mi rap sensato, versos de roca Provoca en todo lo que toca Una loca y grata sensación como la mota Bendida como un adicto a la coca Un golpe recto directo al peto Te deja en posición de feto porque fácilmente te sofoca Me como mi entorno como a las focas, las orcas Me gusta la formalidad pero las corbatas me ahorcan Lo material está de más Pienso en ir pa' delante y no pa' atrás Como en el juego de la oca Lo que tuve de engreído se hizo flow Lo que tuve de mamón probablemente se hizo letra Letras que sin beat no estarían en el show Cuando la música va bien, neta que nada me importa Anota, esta es mi situación En contra de todo el que prostituya al rap en mi nación Artistas desesperantes por desesperados Más desesperas tu cabrón por tu puta procrastinación Tu, sigue quiet como Buda Sin duda soy despiadado utilizando mi jerga Tomo el lapicero y digo de nuevo voy a pasarme de verga Speeding falla son los trips por mi weed Patadas de 360 grados como Lee Fucking MCs, Wax wannabes Los haré alejarse de aquí dando saltitos como un Wallaby Salta de 360 gram, que es plata muy sinieste de handedad T graduación 30 grados que te heismas Voy a exactamente estar de todo el periodo La creditable de buscar alumna mundo Lo que tenemos en contra Tal diversidad Com treaties La texting Esto no es show como en el Super Bowl Esto es más hip hop que en el Arsenio Hall Show You know You know Esto no es show como en el Super Bowl Esto es más hip hop que en el Arsenio Hall Show Abuso del consumo de consumir mi persona Consumo pedacitos de malicia que se comen mi alma Traiciono mi fe aunque procuro conservarla Es un dilema, me convierto en lo que trama, quemarla Sun Tzu conoce a tu enemigo ¿Y qué hacer si lidio con el diario y mi cama? A veces en forma de dama, a veces mi persona Y casi siempre en mi cabeza son quienes joden conmigo Y calma, la calma casi nunca O casi siempre si es con THs erizando mi nuca Busco lograr un no sé qué por mi cuenta Y el camino no es difícil, es superfluo y me emputa Esta vida tan terca, odio las órdenes a un hadas de rabia Pa' mi lo menos cerca posible y mejor En serio las odio, por eso mi cara de serio en situaciones de obligación Mi amor Gente procuro hacerlo bien, es cierto y también es cierto Que tengo 19 y quiero hacer lo que yo quiera, por favor Es como una batalla entre mi sentido común y su esclavitud Con las rutinas y de hacer lo común Son diferentes, según Hoy a todo lo veo tonto como los clubs Yo en mi casa encerrado, fumando, escuchando a Erika Badu Esto no es show como en el Super Bowl Esto es más hip hop que en el Arsenio Hall Show You know Uh, uh, you know Uh, uh Esto no es show como en el Super Bowl Esto es más hip hop que en el Arsenio Hall Show You know Uh, uh, you know Uh, uh Escribe frases para que le cale al que le quede El que fuma al que bebe Y cuando es obvio como quiera puede Soy el antónimo de ustedes peleres Quien no ve la TV más que para ver alguna movie o alguna serie Escribo frases para que le cale al que le quede Soy el demonio, el fuego que me incinera en mi averno Escribo frases para que le cale al que le quede Y pa' que prueben y compartan un poquito de mi infierno Para que sepan cómo es y dejen de ser unos yacas como el Bush Que te abra las puertas, solo tú, pull y push Que te abra la mente, básicamente, la lectura y el push Lo soy, más de salir con una amiga Ya sea por un café o a comer sushi El último regalo pa' la mayoría será un montón de Senpa Sushi Yo por suerte desde pequeño me quise convertir en music Esto no es show como en el Super Bowl Esto es más hip hop que en el Arsenio Hall Show You know Esto no es show como en el Super Bowl Esto es más hip hop que en el Arsenio Hall Show You know You know Ah, ah.